Buscan la tranquilidad en San Pedro Pinula, luego del resultado de las elecciones que se realizaron en el pasado fin de semana, cientos de vecinos han llegado a manifestar su descontento y pidiendo la renuncia del actual irrelecto alcalde y que se realicen nuevas elecciones. Demos la información respecto a la reunión sostenida con las autoridades o el gobernador departamental Augusto Berganza. Ahorita de toda la situación, sabemos muy bien que la institución es encargada del Tribunal Supremo Electoral, y el Ministerio Público, y sabemos todo el proceso que son las elecciones. Y lo que nos tocó a nosotros es que no podemos intervenir porque son procesos electorales, entonces con los derechos humanos llega una conclusión de hacer una mesa de diálogo, escucharlos y tener aquí al Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral, al presidente de la Junta Departamental del Tribunal Supremo Electoral y a todos los candidatos de San Pedro Pinula para escucharlos y aconsejarles que todo proceso se hace en base a la ley. Hasta ahorita no se reporta ninguna captura ni hechos criminales. Pues nosotros esta mesa de diálogo la estamos haciendo por prevención, gracias a Dios hasta el momento no ha habido nada, nada malo, es una manifestación pacífica, es lo que estaba sugeriéndoles a ellos, que busquen las autoridades competentes para ese caso, que es el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, para hacer las denuncias con mal. Señor gobernador, ¿se logra el compromiso de los candidatos para que la problemática se hace? Pues ellos le dijeron que ellos se iban a hablar con su gente, que si conocían, pero que unos que, para platicarles a su gente que está ahí por su propia cuenta, dicen ellos, pero hablarles para que ellos desalojen ahí y vayan a trabajar y todo el proceso hacerlo legal. El Ministerio Público, si hay cosas que tienen que denunciar con pruebas y el Tribunal Supremo Electoral, si también se hayan normalías en el conteo. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, NoDiJalapa.net